Hola amigos de YouTube, aquí César traiéndoles unas figuras más del universo de Jurassic World de la marca Mattel. Ellos son nada más y nada menos que las figuras de 12 pulgadas 30 centímetros de la línea básica de Jurassic World. Para iniciar quiero traerles estas figuras que evidentemente son varias, aquí tengo muchas de ellas aquí amontonadas, por ejemplo el Teodón, tenemos al Pyroraptor entre otras, pues vamos a ver rápidamente mi colección de todas estas figuras se las voy a ir mostrando una a una y pues hace rato que se las quería traer al canal, muchas de ellas no tienen review personal o no tienen su review propio, su análisis, pero hay otras dos que sí y unas cuantas que también repintamos aquí en el canal y pues bueno pues ya tienen su vídeo propio de cada una de ellas, las demás aún no, entonces decidí mejor traerlas todas en este en este vídeo grande que vamos a realizar hoy en este especial de mi colección de figuras básicas de 12 pulgadas así que me gustaría que comencemos rápidamente con esta figura de 30 centímetros de Owen Grady recordemos que aquí en el canal somos fanáticos de las figuras de 30 centímetros, les tenemos y les guardamos un gran cariño a estas figuras y siempre las vamos a coleccionar y a traer aquí en el canal y pues bueno Owen Grady interpretado por Chris Pratt es pues una de esas figuras de 30 centímetros las cuales incluyen esta colección de figuras básicas en la línea de Mattel de Jurassic World aquí podemos ver a Owen Grady portando su chaleco en color café, tiene una playera en color azul de manga larga pero pues evidentemente está remangada dejando ver el antebrazo en color piel perfectamente bien tenemos un look padrísimo, se puede apreciar perfectamente bien el rostro de Owen, tiene esta impresión en color láser tiene un buen detallado por parte de Mattel, la verdad que nunca han fallado en sus figuras ni en sus detalles ni en sus representaciones de actores, se puede inclusive ver el relieve de la barbilla, ahí se aprecia perfectamente bien se puede apreciar ahí perfectamente, excelentemente y muy magníficamente bien síguense nada más el bigote, en los labios, el sombreado entre los ojos y la nariz, los ojos en color verde aproximadamente los tonos cafés de las cejas y por supuesto el cabello que viene siendo una especie de peluca de plástico que va sobre lo que es el plástico de la cabeza completamente en un tono café en todos, todos, todas estas zonas se pueden ver los rizos del cabello de Owen Grady Chris Pratt, aquí tenemos las dos orejas de nuestro querido domador de velociraptores aquí tenemos un chaleco que tiene unos cuantos cigarros por allá, unos bolsitas por aquí y por allá también es un chaleco multiusos, está padrísimo, ideal para tomar raptores aquí tenemos después el cinturón de Owen Grady con unos pequeños raspones de pintura que para serles francos así vino de paquete ya la caja así los traía así que ya no es cosa mía sino que pues ya venían así del paquetate entonces tenemos aquí las manos perfectamente bien diseñadas y logradas como en posición de sostener una pistola o un arma de cualquier forma o tipo aquí en las manos están excelentes, se pueden articular perfectamente bien luego tenemos lo que es el pantalón de mezclilla aquí se puede apreciar en un tono azul muy oscuro aquí tenemos una manchita de pintura que parece una poponeada tenemos aquí también lo que son las botas de Owen Grady, botas de trabajo botas ideales para domar velociraptores así que bueno, esta es de manera rápida la review de esta figura en cuanto a articulaciones, podemos ver que la figura puede girar la cabeza hacia arriba y hacia abajo 360 grados sin ningún problema las articulaciones de Mattel nunca nos han decepcionado la verdad que no, se puede abrir así, se puede abrir hasta por acá el codo se puede doblar de esta manera, puede rotar inclusive 360 grados y de igual forma la muñeca puede hacer este movimiento tenemos también articulación en la cintura de 360 grados chequense nada más, que padrísimo y de igual forma tenemos que las piernas pueden elevarse hasta por aquí y se hasta por acá atrás, cheque tenemos el plástico de pompa que nos impide mayor retroceso y de igual forma tenemos también que las rodillas pueden flexionarse de esta manera así hasta por acá y de igual forma pueden rotar un poquito de aquí hasta por acá y no tenemos nada más en los tobillos esa es la articulación de nuestro querido Owen Grady componiendo una pieza más de la línea de figuras básicas de Jurassic World vamos a ponerlo por aquí y ahí va a estar mientras vamos a hacer la presentación de cada uno de los dinosaurios que conforman esta colección me gustaría iniciar con la primera figura que tuve de esta línea que fue nada más y nada menos que mi Velociraptor Blue este Velociraptor, pueden ver su review en el canal picándole a esta ventanita de por aquí donde puedes ver como estaba completamente en su color base ya después lo repinté logrando este pequeño fue la primera figura que repinté y podemos ver que tiene muy buen potencial en cuanto a pliegues, en cuanto a detalle la verdad quedó bastante bien pudo quedar mejor por supuesto pero pues ya, quedó bastante bien ahí pueden ver el resultado chequense nada más el detalle es un poquito empolvado pero pues la verdad estaba aquí asentado exponiéndose pero pues aquí está bastante bien he logrado el resultado después de un pequeño arreglo de pintura muy básico la verdad y quedó bastante genial a mí me gustó el resultado pudo quedar mejor sí, pudo quedar mucho mejor pero bueno, es lo que logré hacer con mi primera vez que pinté una figura entonces bueno, este es el Velociraptor Blue que compone la primera figura que tuve en mi colección de esta línea de 30 centímetros ¿por qué digo 30 centímetros? porque vienen en una caja donde vienen estas figuras de 30 centímetros nada más que la cola pues no forma parte de la unión completa ya que tú sacas la figura la ensamblas la cola y ya queda perfectamente bien ahora estas figuras pues evidentemente mide más de 30 centímetros a lo largo pero pues se entienden que son figuras básicas porque no tienen apertura en lo que es la mandíbula nada más mueven los brazos de arriba a abajo y las piernas de igual forma hacia por aquí y hasta por acá esta es la nula articulación que tienen y miren a pesar de que lo pinté tiene una buena y rígida articulación y está genial ahí está, me gustó mucho este Blue está muy realista está padrísimo se ve genial vamos a colocarlo aquí con Owen ya que fue la primera figura que tenemos es el escala en la que se puede ver una figura de un dinosaurio con una figura humana hubiera estado genial que saquen más figuras humanas hubiera estado genial tener al Dr. Grant a Malcolm a Claire a todas estas personas y personajes más bien de la película hubiera estado genial que los hagan en esta escala no solamente dinosaurios a nosotros los coleccionistas nos interesa a completar este tipo de colecciones y hubiera estado padrísimo tenerlas en esta escala maravillosa pues allá abajo está Blue la segunda figura que tuve fue un Teranodon fue este Teranodon que evidentemente también nosotros ya pintamos le hicimos su repaint que también puedes ver aquí en este canal en este video que está aquí arriba dando vueltas por acá pues bueno aquí fue la segunda repaint que hice y la verdad fue un trabajo que la verdad me gustó muchísimo la cara quedó magnífica el rostro del Teranodon esta es una figura que puede abrir la mandíbula y pensamos que el resto de figuras iban a venir con esta habilidad de poder abrir la mandíbula pero no fue así siguen siendo figuras básicas aquí le pinté cada uno de los colmillos quedó padrísimo la parte interna de la boca el color base era completamente verde salieron varios salieron bastantes Teranodones ya me parece que ya son cuatro con colores diferentes pero este era el color verde que también tengo ya que me vino en un pack que vendría siendo este Teranodon aquí es el mismo nada más que así se ve repintado vamos a ponerlo por aquí ahí está así es como se ve repintado y así es como era el color base de la figura y así es como lo logramos chequense nada más que padrísimo quedó el trabajo final de el Teranodon repintado en color verde a un color café ya más realista chequense el interior de las alas que padrísimo está posiblemente también repintemos este más adelante pues bueno esta fue la segunda figura que tuve de esta línea básica de 30 centímetros el Teranodon y evidentemente ya esta verde del lado derecho pues ya fue una que me vino en un pack en el cual vino también este Owen Brady que tenemos aquí en el fondo y la verdad este es un Teranodon padrísimo es un Teranodon que para mí es una referencia al que vimos en Jurassic Park 3 está idéntico prácticamente es el mismo y ya que el diseño de Jurassic World esta cresta era más pequeña y era ligeramente más pequeño un Teranodon más pequeño este es un Teranodon ya más grande no sé si sean de la misma especie tal vez uno era más grande en cuanto a edad y los otros eran más jóvenes la verdad no lo sé pero me gustaron mucho más estos de Jurassic Park 3 están padrísimos pues bueno vamos a vernos de igual forma por aquí en un ladito bueno aquí abajo vamos a ir acomodándolos aquí abajo para que luego vayamos viendo la colección de cómo quedan todas estas figuras de Jurassic Park con el buen Owen Brady la segunda figura que tuve no perdón ya que es una, dos la tercera figura que tuve fue este Spinosaurio que no tenemos review en el canal de esta figura lo voy a subir si quieren pero bueno igual y lo hacemos aquí de una vez este Spinosaurio está basado en cuanto a colores al Spinosaurio Legacy Collection que sí tenemos review en el canal tenemos un video también aquí en el canal de la figura Legacy Collection entonces esta es la versión básica es la versión pequeñita de 12 centímetros digamos recuerden que todas así nos siguen sigue dando más son como 35 o 36 centímetros de largo de largo de cola a hocico ahora de alto medirá unos 15, 12 centímetros más o menos y pues bueno justamente una característica de estas piezas básicas de la línea de Mattel de Jurassic World es que sí efectivamente tienen un muy buen diseño un muy buen relieve un esculpido bastante aceptable pero un detalle negativo es que todas se ven prácticamente desnutridas hiper flaquitas la cabeza está muy bien pero lo que es el cuerpo está muy delgadito de tal manera que pueda entrar dentro de los empaques que la verdad creo que si lo hicieran un poquito más gorditos o al menos normales un cuerpo normal entraría sin problemas en el empaque pero bueno esta es la característica que tienen estas figuras básicas que a pesar de tener un buen diseño y material resistente y todo pues están así como que como que planitas chíquense nada más que flaquitas se ven fuera de eso están bastante bien obviamente con un buen repintado pues ya tienen exactamente una figura bastante aceptable este Spinosaurus como pueden ver tiene su valeta dorsal aquí que es una pieza completamente aparte en referencia a lo que es el resto del cuerpo tiene la cola que se puede agregar esta punta es como de gomita y pueden apreciarlo bien como se mueve chíquense la puntita esto es un plástico duro luego tiene estas dos patas la mía vino con un pequeño fallo aquí está como que esa apertura que no le impide articular muy bien la pata regresa de esta forma ahí pueden apreciar no sé si a ustedes les pasó lo mismo con su figura de Spinosaurus pueden ponerme en los comentarios de ser así esa situación algo que me gusta mucho aquí es que igual tienen las manos hacia adentro las dos garras delanteras de las manos están hacia adentro me gusta mucho esta posición en los dinosaurios obviamente me gusta cómo se ve la blue con las manos hacia abajo se ve padrísima pero pues en el caso de estos reptiles más grandes pues están geniales que tengan así la forma de agarrar está padrísimo aquí pongo los ojos bien pintados tiene muy buen detalle en los ojos en color rojo y amarillo y el sombreado también en color rojo y amarillo de ambos lados lástima que también los dientes no están pintados en cuanto a estas figuras de la línea básica prácticamente ninguno tiene sus dientes pintados de hecho creo que ninguno ninguno los tiene bueno en cuanto a los que se alcanzan a ver porque como podemos ver ahí a blue a blue no se le ven los dientes pero aquí sí y no están con nada de pintura vamos a colocarlo aquí atrás y pasamos al siguiente dinosaurio otra pieza de esta excelente colección de dinosaurios de figuras básicas vendría siendo este excelente dinosaurio clásico de la familia jurásica que es el dilofosaurio esta figura me encantó lástima que la boca no se pueda abrir también pero aquí podemos ver también la falta de pintura en los colmillos pero algo muy padre es que lo que es esta cresta se le puede abrir y pues se ve padrísima la verdad que se ve genial con la cresta abierta hubiera estado magnífica que le pueda abrirse la boca y ahora sí tengas la pose de ataque del dilofosaurio está padrísimo porque es una de las figuras más largas como pueden ver chequense la envergadura de la cola está bastante larga en comparación con otras figuras que no tiene esa longitud por ejemplo aquí tenemos estos dos chequense nada más y ahí tenemos la cola del dilofosaurio que hace una excelente diferencia de una con otra pieza esta la ponemos por aquí en un ladito una parte de atrás y aquí tenemos ahora sí que en puro plástico verde básicamente sin pintura tenemos a lo que es el cuerpo del dilofosaurio salvo por no hay pintura salvo por esas pequeñas motas de color negro es el plástico y están por todo el cuerpo del dilofosaurio está padrísimo me parece que esta es la única figura que ha salido no ha salido una variante de otro color sino que es la única que ha salido y esta venía de manera individual o también en un pack con Owen Grady y otros dinosaurios que también ya tenemos aquí en la colección que vamos a ver era Owen Grady el Teranodon que está allá abajo el dilofosaurio y un Pyloraptor me parece y el Atrociraptor que está allá atrás ahorita lo vamos a ver te vamos a ver todos bueno una de las características que me gustó también de esta figura es que igual tiene las dos patas delanteras hacia abajo característica de los dinosaurios carnívoros pequeños y de igual forma también tenemos esta excelente cresta que es una pieza aparte en color rojo y es suavecita bueno es suave no tan suave pero si es suavecita y aquí teníamos un poquito de por lo que ya retiré y ahí se puede apreciar la parte interna de la cresta de como se ve excelentemente bien los ojos pintados en un color rojo con la pupila en color verde al igual que la mancha esta que tiene en los párpados en color verde y ese difuminado está padrísimo en la cresta está muy bien y así es como se ve la cresta por la parte de atrás chequense nada más que genial se ve la membrana de la piel muy bien lograda y aquí tenemos esta parte en la columna esta protuberancia que va desde la punta de la cabeza hasta el inicio de lo que es la cola y evidentemente esta parte es flexible aquí tiene la unión del plástico duro y lo que embona en el cuerpo y aquí podemos ver las patitas de nuestro querido Dilophosaurus de igual forma las delanteras que están bastante bien la articulación pues ya saben como en todas se pueden flexionar hasta de esta forma como si estuviera acostado luego hacia adelante hasta por aquí hasta por aquí es la posición básica y pues ya básicamente este es nuestro Dilophosaurus padrísimo de la línea básica de Classic World y lo vamos a colocar de igual manera por aquí atrasito vamos a levantarle los brazos para que no estorbe con el Teranodon ahí está ahora la siguiente pieza es un Protoceratops me parece Protoceratosaurus algo así voy a poner el nombre por aquí en un ladito para que puedan verlo mejor pues bueno esta especie de dinosaurio es una especie pequeña que es un pariente digamosle así lejano de lo que es el Ceratosaurus porque pues es un carnívoro es un terópodo y tiene un cuernito aquí entonces creen hay la creencia en cuanto al mundo de la paleontología que este es un descendiente antiguo de los Ceratosaurus por eso el nombre es el Proceratosaurio Proceratosaurio que es antes de los Ceratosaurus algo así entonces bueno esa es una pieza que ya ha tenido varias variantes de color hay una que esta cresta de aquí la tenía en color rojo y el resto era blanco esa me encantaba pero pues ya no pude conseguirla entonces me conseguí esta que venía me parece dentro del paquete mismo igual allá o la compré aparte creo que la compré aparte la verdad ya no me acuerdo pero pues ya venía en color verde porque la otra ya no la encontraba básicamente en ningún lugar y pues bueno ya no me quedo de otra que hacerme esta pieza para tener al personaje ya formando parte de mi colección y pues bueno aquí podemos ver que es un plástico verde tipo popó de bebé ahí se puede apreciar perfectamente bien y tenemos pintura bueno no no es pintura es un plástico verde más oscuro en los brazos hice un poquito de pintura aquí cerca de los hombros ahí se puede apreciar de resto no hay nada más pintura hasta lo que es la parte de la cabeza en donde tenemos la cresta pintada en color café y este es el color básico es como un verdecito y se puede apreciar y por supuesto los ojos en el color amarillo con la pupila en raya de color café el mismo color que tiene aquí aquí podemos ver los colmillos como sobresalen por la boca y ninguno está pintado ahí se puede apreciar tenemos una muy buena calidad en el detalle en cuanto a las diferentes tipos de escamas que pueden estar por todo lo que es el cuerpo ahí tenemos estas protuberancias en la columna vertebral y por supuesto esta cola muy pequeña eso sí me desagradó bastante el que tenga una cola bastante pequeña ahora si la comparamos con la del dilophosaurus que la verdad que el dilophosaurus obviamente ahí sí que la deja muy atrás chequense nada más eso no sé si esta es la especie de la cola pequeña o ahí si Mattel se puso tacaño y no puso más plástico en la cola la verdad no sabría decirles pero bueno aquí está es un dinosaurio pequeño eso sí igual y porque es pequeño tiene el tamaño de esa cola pero no creo porque los compis también tienen una cola bastante larga y son criaturas muy pequeñitas pero bueno en cuanto a la escala de lowen lo vamos a poner por aquí para que puedan apreciarlo mejor ahí se puede ver perfectamente bien y ahí quedó el peroceratosaurus y de igual forma también tenemos por aquí otro dinosaurio que es el el indoraptor este dinosaurio ha sido creado genéticamente en un laboratorio siendo híbrido de un velociraptor con otra especie de dinosaurios que han sido mezclados a el indor la indominus rex por supuesto que también formó parte para la creación de este dinosaurio recordemos que esta pieza este personaje aparece en Jurassic World Fallen Kingdom el reino caído que es donde podemos ver que planeaban darle un uso militar a este dinosaurio ya que utilizando un láser apuntábamos un láser y lo que hacía el dinosaurio era que se preparaba y atacaba a lo que sea que estuviera el láser apuntando y no se detenía hasta poder conseguir su presa cosa que después utilicen con los atrociraptors pero ellos no son híbridos son dinosaurios normales pero esta fueron criados de tal manera que pudieron aprender las técnicas del indoraptor padrísimo aquí tenemos a la pieza completamente en un color negro brillante y podemos ver que tiene estos tonos en dorados y amarillos bastante bien porque sobresalen ya que son brillositos y de igual forma están del otro lado ahí se puede apreciar perfectamente bien y tenemos unos ojos ahí en color rojo bastante tétricos bastante de un villano y ese fue un excelente antagonista en la serie que era muy hábil era muy ágil y la verdad era muy terrorífico tenía esos brazos larguísimos con los que podía prácticamente agarrar a sorpresa sin ningún problema teníamos también esas patas de velociraptor que la verdad están padrísimas están muy anchas eso es una cuestión que me gustó muchísimo de esta pieza de esta figura en específico que tienen los dedos por separado ahí se puede apreciar perfectamente bien y cada uno de ellos está prácticamente detallado aquí podemos ver el logo de la saga jurástica en una de sus patas de hecho cada una de esas figuras tiene ese logo en su cuerpo en alguna parte de su cuerpo tenemos esta gran esta gran cola larga perdón que puede bajar hasta por aquí y puede subir hasta por acá ay me quedé sin necesito agua luego tenemos esta pieza de plástico suavecito que pertenece a estas púas o a estas protoplumas que es una pieza completamente aparte que está incrustada aquí en el lomo y pueden apreciarse bien perfectamente lo que es la ranura donde está esta pieza perfectamente bien empotrada ah por cierto también la cola tiene esta punta suavecita así puede apreciar perfectamente bien que suave es para pues no lastimar a nadie con esa punta tenemos las patas muy bien y fuertemente bien logradas tenemos las patas delanteras también con las cuales se posa en el piso de esta forma hubiera estado hubiera estado genial tener otra otra otro molde tal vez porque pararlas es difícil prácticamente siempre va hacia adelante para estar en una posición cuadrúpeda y no bípeda como se le vio más que nada en toda la película bípeda tenemos también lo que es la cabeza la cabeza está padrísimo tenemos todo este cuello de acá estas placas de escama en la columna vertebral igual forma tenemos unas cuantas protoplumas aquí en lo que es el inicio del cráneo que es otra pieza que está agregada aquí mero en la parte de aquí arriba y tiene unas como que marchitas en color blanco y se pueden apreciar tiene varias y ahora sí la parte de la cabeza que estaba fenomenal lástima que tampoco tenemos apertura en la mandíbula pero sí podemos ver que están los dientes encontrándose unos con otros aquí en pequeñitos y puntiagudos pintarlo sería toda una odisea pero sería un resultado padrísimo una vez viéndola con los dientes pintaditos está muy genial esta es la indoraptor que pertenece también a la línea básica de jurassic world por parte de matela y pueden apreciarse todas estas líneas esos puntitos blancos que vienen en el plástico de la cola está padrísimo es una figura que me gustó muchísimo y la verdad es muy grande compite en tamaño con con ahorita pueden verlo por acá con la dilophosaurus yo creo que es más larga es la figura más larga de la colección de 30 centímetros vamos a ponerla por allá abajito ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras y 8 con vamos a pasar a la siguiente que es una de mis favoritas que vendría siendo el sucumimus sucumimus es una especie de espinosaurios que tienen esta creste en la parte de en medio de su columna obviamente también tienen el hocico bastante largo son parientes por así decir del espinosaurio tienen también estas patas delanteras encontradas una con otra para poder sujetar a sus presas ya sea en el agua o en la tierra tienen esta poderosa cola con la cresta igual aquí que no tiene el pintado el color café aquí si lo tiene pero porque esta cresta de aquí es una pieza de plástico aparte a lo que es el cuerpo ahí se puede apreciar que tiene la hendidura donde agregaron esta pieza no forma parte del cuerpo sino que es una parte una pieza extra vale tenemos estas excelentes patas y este color que me encanta de este dinosaurio o en el color natural porque lo que podemos ver es que también tiene puntitos en lo que es impregnados en el plástico se aprecian por todo el cuerpo este tono es como un amarillo mostaza que la verdad está padrísimo me gustó bastante repintarlas también sería padrísimo con otros tipos de colores pero la verdad es que estas figuras me han estado gustando y les tengo mucho cariño también así en su forma original algo que me gustó muchísimo es el diseño de los ojos porque se ven brillositos y aparte se ven realistas ese brillo le da un toque realista no está opaco no es un plástico opaco sino que es un plástico brillosito y se ve padrísimo en cuanto a pintura tenemos estas manchas en color café oscuro tenemos también este sombreado cerca de los ojos ahí se puede apreciar perfectamente bien y tenemos por supuesto la pupila pintada en un color café tenemos como sea los dientes también sobresalen de la mandíbula pero ninguno está pintado pero sigue siendo una figura bastante genial sin esa necesidad las patas delanteras pueden subir hasta por aquí como si se estuviera rascando y hasta allá no puede pasar más pueden bajar hasta por acá de esta forma colocarse así que también está genial las patas pueden moverse como hasta por aquí como si estuviera nadando tal vez y hasta aquí adelante y la cola puede bajar hasta por acá y hasta aquí y lado a lado también puede menearse este es el sucomimus de la línea Jurassic World y es una de las últimas figuras que ha salido de esta línea de Jurassic World de la línea básica vamos a colocarla por aquí atrás luego también tenemos a nada más y nada menos que al este se me complica decir el nombre pero también lo van a estar viendo aquí arriba creo que es el huanchanosaurus algo así me parece el chanuanosaurus bueno aquí es el nombre y esta es una pieza padrísima la verdad que aquí esta silla es una esta forma parte de las últimas piezas que ha sacado Mattel en cuanto a estas figuras y creo que ha habido una mejoría en cuanto al diseño de las mismas ya que tenemos más piezas de plástico ya no solamente la pieza base del cuerpo sino que también tenemos otras y se lo voy a mostrar rápidamente a continuación bueno una cosa negativa es que vean está delgadito muy delgadito muy flaquito pero fuera de eso pues es un diseño bastante genial aparte es como para que tengas así de ladito una repisa y no lo toques y se vea padrísimo igual para que los niños pequeños puedan jugar con ellas y pues no tengan ningún problema como pueden ver estas piezas están bastante bien logradas chequense nada más la calidad en el diseño de las escamas se ve genialcísimo miren nada más de verdad parece un lagarto parece como si estuviera sosteniendo un iguana o algo así da hasta un poquito de cosita agarrarlo porque se siente al tacto esa escamosidad por todo el cuerpo tiene estas protuberancias tiene estos osteodermos aquí en la parte de la columna se ven padrísimos aquí tiene una especie de aleta en la parte de la cola que no está completamente formada pero ahí se puede encontrar y no tiene nada de pintura de igual forma tenemos aquí más osteodermos en las piernas en los muslos para defenderse de sus depredadores tiene estas excelentes patas bien formadas que por cierto me recuerdan muchísimo a las del que son las mismas patas no son similares son parecidas son muy parecidas a las del sucumimus vamos a ponerlo aquí nuevamente y nada más que esta está nuevamente en color verde pero pues si son similares son parecidas y tiene estas un montón de motas de color café por todo el cuerpo se puede apreciar clásico de estos de estos dinosaurios de Mattel algo que se nos cae la cámara algo que me gustó muchísimo son estas garras delanteras en las patas los brazos se ven súper mamados chéquense nada más está musculosísimo y estas garras están así no son una posición relajada como ya vimos aquí en el en el sucumimus o en el espinosauru sino que estas están así como que a punto de clavarlas y enterrarlas en la carne de su presa y se ven padrísimas y otra cosa es obviamente la cabeza que se ve magnífica es como un t-rex pero pues deforme o sea yo creo que la potencia en este animal es en la mandíbula y en las garras como que se afianza así de su presa y luego muerde y vámonos baliste y aquí bueno lo que les decía es que tenemos por ejemplo esta pieza de aquí arriba de lo que conforma estas crestas es una pieza aparte y por supuesto miren es una pieza suavecita un plástico bastante suave que va de aquí hasta lo que es esta punta de acá de hecho y se puede ver la división perfectamente bien y otra pieza que también tiene aparte es esta de color verde limón verde más clarito es una pieza que va empotrada aquí y viene siendo parte de lo que es la papada la mandíbula inferior y el cuello esto no es una pintura aparte sino que ahí se puede ver es otro tipo de pieza de plástico es un plástico rígido suave pero rígido o gomoso diría yo ahí está y se puede apreciar perfectamente bien tenemos aquí inclusive en los dientes se puede ver que tienen están perfectamente amoldados en lo que es la mandíbula inferior para que pueda encajar perfectamente bien la pieza pero ninguno de ellos está pintado tienen un excelente brillo pero no están pintados más que están en color verde el color base de la figura y de igual forma en los ojos podemos ver que nada más están pintados con un tono café de un lado y del otro y pues bueno este es el huanchanglosaurus la articulación de esta figura es que puedes bajar la cola hasta por aquí su hilo está por acá lado a lado por aquí las patas se pueden poner de esta manera hasta por acá los brazos de igual forma así puedes ponerlo hacia adelante por acá y los brazos también van hacia adelante hasta por aquí y obviamente estos se pueden mover pero eso es nada más para poderlos acomodar adentro del empaque obviamente una vez que pones la cola ya no puedes volver a guardar la figura en el empaque ni en su caja entonces bueno este es el huanchanglosaurus me parece espero decir bien el nombre vamos a ponerlos por aquí ahí están todas las piezas de la colección chingense nada más y ya estamos a punto de terminar solamente nos faltan cuatro piezas más de esas cuatro piezas tenemos nada más y nada menos que a nuestro querido Ghost que forma parte del escuadrón de los Atrociraptors que es una pieza completamente blanca ahí vamos a hacer la review de esta pieza de una vez aquí porque las otras son prácticamente lo mismo solo cambia el color tenemos que en la cabeza tienen todas estas protuberancias estas escamas o osteodermos que conforman parte de su cráneo están padrísimas es algo que me gustó mucho de estos Atrociraptors de la película Jurassic World Dominion que están preparados para recibir cualquier tipo de impacto y poder correr y atacar y obtener a su presa a cueste lo que cueste aquí tenemos la unión de las mandíbulas que pareciera que es una pieza que se puede abrir pero negativo compañeros esto no se abre aquí tenemos el diseño de lo que es los labios la boca aquí no tenemos dientes de fuera no se aprecian por lo cual le da también un realismo muy padre lo que sí es que tenemos los ojos pintados en un color rojo es como si fuera un dinosaurio albino y por supuesto también tenemos estas franjas en color negro que recorren prácticamente todo su cuerpo hasta la parte de aquí ya que la cola es completamente blanca en color base ahí se puede apreciar perfectamente bien luego tenemos las garras clásicas que están en una posición como que como que relajadas no están a punto de atacar sino que sean relajadas como para correr o para andar por ahí por el monte o la selva de igual forma tenemos estas rodillas aquí en la pierna padrísima tenemos esta otra aquí por otro lado y tenemos por supuesto unas patas gigantescas y la verdad están muy grandes en comparación inclusive son más grandes que la del como la comparada chiquense son más grandes que las de la indominus la indoraptor perdón y posiblemente también sean más grandes que la de blue que está aquí atrás vamos a ver serán casi un tiro ahí están siguen siendo más grandes las de el atrociraptor ahí está ahí atrás pues bueno esa es la figura de el atrociraptor ghost obviamente su nombre recibe el nombre de ghost porque es un atrociraptor blanco un atrociraptor albino y la verdad que está padrísimo me gustó muchísimo y también lo vimos otra vez en la serie de campamento cretácico no en Jurassic World Chaos Theory me parece que se llama que es la secuela de campamento cretácico la teoría del caos dinocaos algo así se llama pero bueno esta es la primera pieza que tenemos del escuadrón de atrociraptors la siguiente que tenemos por aquí es nada más y nada menos que al atrociraptor panther o pantera bueno yo sí le quiero decir pantera porque tiene este color que asemeja al color de un león o una leona que el nombre científico de leones pantera no sé qué algo así pues yo creo que este es el atrociraptor panther o al menos yo así lo voy a bautizar prácticamente es el mismo diseño que tiene Ghost exactamente el mismo lo único que cambia pues son evidentemente los colores el color base aquí es este color arena que está prácticamente por todo el cuerpo aquí tenemos pintura efectivamente tenemos esta pintura en color no sé qué color será es un color mucho más claro no sé un verdoso blancuzco no sabría decirles pero bueno está aquí por toda la parte inferior del cuerpo y por supuesto las piernas y las patas ya son ese plástico tienes pintura sino que es el plástico con el que están hechas y pues evidentemente comparten el mismo color con este algo que me llama la atención es que estas piezas de plástico no tienen esos puntitos como si tiene el plástico original aquí esos puntitos cafés aquí no tienen puntitos sino que es un plástico completamente limpio ahí se aprecia por ambos lados también tenemos las patas que tienen ese mismo color de las patas delanteras las garras tienen el mismo color que las patas y recordemos que esta parte de aquí del pecho esto sí es pintura todo esto de aquí es pintura básicamente y aquí tenemos ya el color original del plástico que es este color arena padrísimo ese es el segundo antrocerrator de la de la atrocerraptor squad que de igual forma vamos a poner aquí vamos a bajar un poquito más para verlos a todos ahí está y el siguiente atrocerraptor que es el que yo llamo el atrocerraptor red y por qué le digo red pues porque está completamente en color rojo aquí de igual forma tenemos el mismo diseño de atrocerraptor donde la cola puede hacer este movimiento aquí lado a lado aquí inclusive estos así no se ven tan flaquitos se ven geniales tenemos un color rojo base en todo lo que es el plástico de la cola del cuerpo patas traseras pero en cuanto a las delanteras tenemos este plástico en color blanco y aquí sí podemos ver que tiene pequeñas motas en color rojo por todo el cuerpo lo que no tiene el pantera este sí lo tiene esos puntitos rojos que están por todo el cuerpo tanto en un brazo como en el otro y aquí podemos ver también la pintura mal hecha completamente mal mal lograda de esta pintura blanca aquí en lo que es la parte inferior del cuerpo de atrocerraptor red y aquí tenemos también la mandíbula pintada en color blanco casi que parece un payaso se ve padrísimo y aquí tenemos unas pinturas en color negro sí yo creo que sí es un negro ligeramente pintaditas aquí en lo que es el lomo y parte del cuello y la cabeza y de igual forma aquí en la mandíbula superior cerca de la nariz y el ojo tenemos estas pinturas oscuras de igual forma de un lado como del otro ahí se puede apreciar bien y en una pequeña pupila pintadita ahí en color rojo es así que nos falló un poquito la pupila tanto de un lado y como del otro pues prácticamente ni se nota pero pues bueno ahí está estas son las tres piezas de atrocerraptor que tengo en la colección me falta uno que es el atrocerraptor tiger para completar el escuadrón y tener básicamente estas cuatro figuras completas aquí iría aquí la vamos a poner pero pues no la tenemos y ya la última figura de esta colección que tengo de la línea básica de 12 pulgadas de Mattel Jurassic World es mi Pyroraptor este Pyroraptor la verdad que es una pieza bastante padrísima está muy tétrica está genialcísima a mi parecer y es una de las primeras piezas que tenemos con plumas prácticamente o proto plumas bien formadas aquí obviamente en los brazos tendría un ala mayor ya que son plumas más grandes las que tiene ahí aquí se pueden apreciar en la parte del cuerpo en las plumas que tiene en este cuerpo en color base rojo que va de la cabeza hasta la parte de la cola pero aquí podemos ver unas pinturas en color negro de igual forma podemos ver la pata cuya base es negra un plástico negro pero tiene estos tonos en color rojo bien bastante igualados a lo que es el cuerpo y de igual forma podemos ver protuberancias escamosas protuberancias de pluma en todas las partes del cuerpo y las patas a mi parecer más grandes de la historia de estas figuras son unas patas gigantescas inclusive ahí sí que le ganaron a las de los Atrociraptors chéquense están gigantescas estas patas son muy 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 grandes ahí sí creo que se pasaron de tamaño con estas mega patotas de dinosaurio el que sí tiene tiene muy genial esta garra ahí perfectamente bien lograda y veo que no tiene un dedito más atrás solamente son tres dedos que tienen las dos delanteros los dos delanteros de aquí y la garra obviamente son tres deditos nada más y en cuanto a la cola aquí podemos ver la cola que está completamente emplumada ahí se puede apreciar perfectamente bien y aquí en la parte de abajo puede apreciarse lo que es la piel reptiliana sin plumas nada más en la parte superior la tiene esta pieza para repintar estaría magnífico esta punta es suavecita ahí pueden apreciarlo suavecita y esta es la parte dura de la cola luego tenemos nuevamente las patas que pueden tener esta articulación de igual forma hasta por aquí y hasta por aquí adelante como si estuviera muy muy adelante agachándose de esta forma y esta es la posición base en la que deben de ir las garras están como que retraídas de una forma bastante relajada no están en ataque sino que están muy caídas y muy sencillamente relajadas y obviamente una de las mejores cosas de esta figura es su cabeza la cual está apoyándose con esta pequeña pluma bueno este conjunto de plumas que es una pieza aparte y suavecita bueno no tan suave pero si es una pieza aparte de color rojo que va incrustada aquí en la cabeza y no forma parte del resto del cuerpo lo que sí es todo el resto de la cara o lo que es la cabeza aquí podemos ver que es una pintura oscura una pintura negra que va recorriendo toda esta parte lateral de la cara inclusive parte de los dientes también están pintados en ese color negro pero deberían ser un color blanco y de igual forma del otro lado también tenemos el mismo detalle y a lo que está muy bien pintado y muy bien logrado y la verdad mis respetos es ese dibujo padrísimo están excelentes tanto de un lado como del otro tenemos un buen detalle en los ojos y eso está genial y así es como suele la pieza de flaquita está muy flaquita y lo pueden apreciar pero pues se sigue viendo padrísima y forma un excelente aditivo a la colección el Pyro Raptor esta pieza voló las estanterías y la verdad que estuvo muy 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 bien el haberla conseguido la verdad está muy genial chequense como se ve de frente ahí está listo para el ataque y pues bueno amigos espero que les haya gustado toda mi colección de figuras básicas como pueden ver algo que tienen en común todas estas piezas es que son puros carnívoros me faltan varios herbívoros que también han salido en esta colección que ya los estoy cazando y los estoy tratando de conseguir tenemos el aquí van a ver las imágenes tenemos al Pachycephalosaurus tenemos al Parasaurolopus que también estaba en modo herbívoro tenemos también al me parece que se llama no recuerdo pero aquí van a ver también esta figura con su nombre que también me hace falta en la colección son tres herbívoros que no tengo o cuatro el Pachy el Parasaurolopus el otro de la aleta creo que ya son todos son tres herbívoros que me hacen falta y también me faltan otros dos carnívoros que es el el Concavenator me parece y creo que el Herrerasaurus algo así me faltan cinco piezas para completar esta colección de figuras de 12 pulgadas me gusta tener al menos una de cada una en el caso de los otros ratos pues son un escuadrón los cuatro así que quiero tener los cuatro el Parasaurolopus ya está bien con uno tenemos allá abajo al Indoraptor tenemos al Diollophosaurus tenemos aquí de este lado al Guanchagnosaurus tenemos al Sucomimus tenemos al Proceratosaurus tenemos al Velociraptor Blue y tenemos al Teranodon que pues bueno aquí ya tenemos doble Teranodon pero pues es básicamente el mismo en este mi caso también más que lo normal y por supuesto aquí escondito y atrás tenemos al Spinosaurio estas son todas las piezas que conforman mi colección de figuras de 12 centímetros espero que les haya gustado tanto como a mí espero que también les haya gustado ese excelente Owen que está ahí atrás y muy bien articulado recuerden si este video les gustó regálame un poderoso like que eso me motiva a hacer videos como estos muchísimos más compárselo a tus amigos espero que pases una excelente verano y ya sabes si estas figuras te gustaron consíguelas disfrútalas y diviértete nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!